este domingo en casi personal el desgarrador drama de los desaparecidos aquí la sociedad civil amigos allegados gente que ni lo conoce está tirada a la calle la policía no está haciendo nada los casos las cifras los desafíos y estábamos conversando para hacer una mesa de trabajo interinstitucional a los fines de poder lograr una mayor respuesta un programa especial aquí en casi personal